Carlos Montero, ex conductor y productor de CNN, conocido como el Rey de las Mañanas, nos brindó detalles de lo que fue su carrera en estos 20 años. Espectacular, los últimos 20 años estuve trabajando en la misma empresa que es la CNN y estar durante tanto tiempo en una empresa tan seria es un lujo, porque no se da, es un negocio muy inestable. Previamente tuve la oportunidad de trabajar en la NBC, que es una cadena estadounidense, en Univision, en Telemundo, en medios de Argentina, entonces jugué en varios equipos, tengo bastante experiencia y cada lugar me dejó algo, aprendí algo, una enseñanza. Formación de lo que realmente sucedió. Su notable labor se vio reflejado en los diferentes eventos que cubrió durante su permanencia en CNN. Una de las más conocidas fueron el atentado a las Torres Gemelas en New York, la muerte de la princesa Diana y entre otras tantas como la captura de Saddam Hussein. Una avioneta se estrelló contra este edificio tan característico de la ciudad de Nueva York. ¿Y a usted como periodista qué le gustaría que los alumnos de la Universidad de las Peruanas se lleven a casa? Lo que me gustaría a mí que pueda compartir con ellos, porque muchas veces desde afuera, tú ves este negocio, el negocio del periodismo y te parece tan complicado el ingresar, tú dices cómo se puede hacer y yo estoy, no en el final de mi carrera porque me considero joven todavía, pero ya hice un largo, largo trecho, entonces me gustaría transmitirle mi experiencia. Así mismo nos recordó que lo más importante para ingresar a los medios es estudiar la carrera de comunicaciones y aprender muchísimo de ella. Muchas veces dicen, ¿por qué empleo tiempo? Los chicos que estudian comunicación, ¿no? Si puedo trabajar en un medio y aprender dentro del medio, ¿no? Lo más importante es tener una formación universitaria y con esta formación universitaria, tal vez no estás inmediatamente en los medios, pero en el largo plazo vas a ganar y vas a avanzar mucho más de que uno que empiece directamente tratando de no estar en la parte estudio, la parte academia, la parte formación intelectual que es tan importante. Nos despedimos de él, no sin antes preguntarle, con tanta experiencia en estos 20 años, ¿qué significa ser un buen periodista en estos tiempos? Se necesita indolamente ser ético, tenés que saber que estás cumpliendo una función social muy importante y lo primero que tienen que hacer es ingresar a un medio y no es fácil muchas veces porque vas a golpear muchas puertas, se te van a cerrar muchas puertas, pero el consejo que te puedo dar es que insistas, que sigas golpeando, sigas golpeando y finalmente una puerta se va a abrir y te va a permitir ingresar a este maravilloso mundo de periodistas. Gracias Carlos por concedernos la entrevista, espero volver a verte en la cancha del trabajo y compartir algún día un CD Televisión.